¿Qué fue lo mejor de este año? Para mí fue el viaje en Gapirca, la pasamos chévere con todos los muchachos, fue una experiencia inolvidable y bueno, en este año, el año pasado fue el Goy, cuando me caí. Lo mejor de esto fue pasar un tiempo agradable en el viaje con mi compañero y también cuando hicimos el ridículo del frente de todos, exponiéndolo en inglés. Habernos conocido a ustedes y pasarlo en una vida con ustedes, el viaje en Gapirca, hay muchas cosas que hemos vivido aquí en el colegio. Fui al viaje, todo el año la pasé bien y ya. Pasaron muchas cosas interesantes este año, especialmente ya que íbamos a terminar ya, pasaron cosas interesantes como el viaje en Gapirca, las olimpiadas estuvieron chéveres. Bueno, en este año han pasado muchas cosas que no hemos hecho en los años anteriores y ha sido algo muy alegre, muy chévere. Dime qué ha sido lo mejor de este año para ti. ¿Cómo que no sabes? Tiene que decir algo interesante. No me acuerdo. ¿Y este año lectivo para ti? ¿Qué ha sido lo mejor de este año para ti? Tener buenas calificaciones, aunque no las mejores, pero es un año para los antes. Vamos a conversar con los compañeros. Y bueno, ¿y el viaje qué es? Vamos a enseñar. ¿Qué ha sido lo mejor de este año lectivo para ti? Todo el año. Pero en especial, en específico. ¿Todo el año, pues? ¿Todo el año ha sido mejor para ti? Ya, pues ya, el viaje en Gapirca, ya. ¿Qué ha sido lo mejor de este año lectivo para ti? ¿Tiene una hija? Tener a mi hija. No, ¿aquí en el colegio? ¿Aquí en el colegio? Tener buenos amigos y pasarlas bien conmigo. Aunque tú no te llevas conmigo. Bueno, eso también, eso no es tan discusión. ¿Qué ha sido lo mejor que pasó en este año? Bueno, para mí lo mejor que pasó en este año fue el viaje que tuvimos en el primer trimestre. En el primer trimestre del viaje en Gapirca, donde fuimos todos y la pasamos súper que chévere. Bueno, para mí eso fue lo mejor. Bueno, para mí eso fue lo mejor. Lo mejor. Todo fue mejor. Porque este es el último año y lo vamos a ver a todos juntos así como un lunes ya. Lo mejor para mí fue el viaje en Gapirca porque fuimos, se puede decir todos. Y ahí lo pasé súper que bien. Y que mi amistad con mi compañero Juan Carlos Salazar Rodríguez duró hasta el segundo trimestre. Y por una estupidez nos peleamos así por lo mejor. ¿Qué ha sido lo mejor para ti, eh? ¿Ah? Venela. Ay, la quiere. ¡Graciado! Con la niña que está ya a la mitad. Deja que... Ahí, ahí sí. Póngala, póngala. Lo mejor, lo mejor. Aquí diga lo que diga de cualquiera se va a lograr a los amigos. Habla otra vez que no había hablado. Pero cuando tú quieres, mi hijita, es cuando yo quiero. Ya, ya. Voy a ser compadre. Voy a ser compadre. Oye, este negro es un diablo. No sé, estoy buscando otro compadre. ¿Tú quieres ser un compadre? ¿De un OVNI? Esa es mi moza, esa es mi moza presente. ¿Cuál moza? Esta presente fue. Bueno, lo mejor de este año de color fue haber disfrutado con todos nuestros compañeros. Como es el último año, nuestra amistad y todo. Este, estará bien, pues. Y para recordarlo siempre cuando ya estemos adultos. Lo mejor de este año. Bueno, lo mejor de este año que hemos hecho. Lo de la mañana. A veces están llevando lo mejor. El colegio está cambiando. Y... Qué lástima que no vayamos. Lo mejor de este año. La casa abierta. Aparte de eso, ¿quieres saber? Todo. Todo del año. Todo del año. Ah, el mejor de todo este año. Para que este año estuvo chévere. Lo mejor que tuve es más confianza con los compañeros. Es un año súper divertido ya. Ya me voy y puedo decir chau. Mucha colega, lo mejor de este año. Mira, maquita. Claro, lo mejor de este año ha sido... Que no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. No hemos estudiado. No, sí, todo bien viejo. De mi parte, agradecimiento por todos mis amigos. La parcería, los profesores. Cuando saque eso, me... De todo el año. De todo el año. Bueno, que los alumnos han destacado bastante. Han hecho los proyectos de investigación también. Nos vemos la cancha de bowling. Hay los implementos de gimnasia. Y bueno, ¿qué más le podría decir? Lo mejor de este año para mí fue... Que fuimos a Cañar, a Engapirca, a los balnearios, a Yanayacu. Donde fuimos a mojarnos en esa agua mojada. Bueno, corta eso. Sáquenle los cuernos. También la Casa Abierta que hubo este año porque participé. ¿Qué te parecen tus amigos de sexto año en este año? Bien bacán, chévere. No me la he pasado tan aburrido. Aunque a veces se ha burlado demasiado, extremadamente de mí. Especialmente cuando no vengo. Ya, yo soy Varga, ¿no? Y ahorita ya me voy al infierno. Este manio es maricón, este manio es maricón.